Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas, y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de upgrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam, y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. Bueno, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de 10 puntos, yo fijaros bien el detalle que acabo de empezar una partida, llevo medio minuto jugado, ha sido empezar, me he volado a uno que tenía no sé cuántos puntos, voy al cuarto, voy al cuarto, en nada, segundos, literalmente. Objetivo del día de hoy, como vemos, el número 1 lleva 98.000 puntos, la verdad que es moco de pavo ahora mismo, necesitaríamos un tanque relativamente rápido o que dispare mucho. A ver, ¿cuál era? Porque yo quiero el metralletas este, hace muchísimo que no lo utilizamos este, o sea, necesitamos esto y esto. Y en el momento que lleguemos al level 45 vamos a tener una bestia parda disparando unas líneas rectas que van a dar miedo. Yo creo que es el tanque que más balas dispara. Lo bueno que tiene el streamliner es que ves mucho. Vamos, hago daño. Buf, me lo podría haber llevado yo, y no me lo llevo yo. Mira esto, mira qué cosica. Mira qué agradable, sorpresa. Aquí está el primero. Tienen muchísima vida sus pelotillas, eh. Bro, 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 necesito otros puntos. No, no os pongáis todos de acuerdo, por favor. Todos de acuerdo, de verdad. A ver, visto lo visto, quizá un twin aquí venga muy bien, eh. Pero me acabo de dar cuenta que, claro, para llegar al streamliner hay que pasar por una serie de tanques que dices, uf, qué asco, qué ganas de botar. Llevamos 2000 puntos. Ay, mi niño. Sería increíble volarte. Me la juego, eh. Me fumo esa bala del tirón. Pero creo que va a merecer la pena. Me está viendo, eh. Vamos, vamos, vamos. No me lo he llevado yo. Se la ha llevado. Don't kill me, dice. Don't kill me, dice. Madre mía. Se la lleva el otro, ¿por qué? Me pasa esto a mí, de verdad. Tranquilidad. Tú aguanta. Mira eso. ¡Oh! Gracias. Level 25. Y ese tío que venía por ahí apaciguadamente, ¿a quién hemos matado? ¡Ojo! ¿Cocatja? Porque me estoy encontrando un montón de tíos paraos. Pero no sé, me encantan. Puntos. Creo que ese es el número uno, eh. Uf, ¿cómo te acabo de poner la cara? ¡Bah! ¡Qué buena! Esquivo, 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 esquivo. Está de batalla, pero esto no se lo espera, eh. Vale, muerto. Y me va por el otro, eh. Del tirón. Sé que por aquí tiene que haber otro. Míralo, el que dispara. Hola, amigo. Hola. Bueno, me estoy buscando de una manera... O sea, tío que veo, tío que mato. ¡Ojo! ¿Y este? Nada, no tiene salida, Joel. Uh, pues han tenido vida, eh. Dunlens. Otro. Y aquí, pues te has llevado la sorpresa. Te has encontrado con papá. Ya os digo que me estoy volando a todo el mundo, tío. Es que pillarme el triple sol. Venga, me lo pillo ya. Supongo que haré más puntos que con el otro. Somos level 42. Nos queda nada para hacer. Claro, pero ¿cuál me hago? ¿El triple que dispara recto? Porque yo quiero vengarme del primero. Aunque también te digo que darle vueltas. Ha palmado el primero. Se coloca primero un ruso. O sea, esto es de locos. Un ruso primero. Me queda nada para ser el tanquetobich. Mira aquello. Mira qué maravilla. Voy a por él, eh. Voy a por él. Hombre, que sí voy a por él. Madre mía. La velocidad, bro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. Me gustaría conocerte. No te voy a dar ninguno. Espérate, que avanzamos. Ahí voy. Otra vez. Hiperveloz. A por ti. Soy level 45. El triple. ¿Vale? Lo tenemos aquí, eh. Debería de poder reventarlo. Debería de poder reventarlo. La verdad. Uy, la sierra. A ver, este que no se vayan, no se van. Está muerto, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y el de arriba? Voy a por el de arriba también. Uy. ¿Y dónde está el número uno? No tiene ni puta idea. No tiene ni idea de utilizarlo, creo. ¿Vamos? Pues igual sí que tiene idea, eh. Igual sí que tiene idea y soy yo el que no se entera. ¿Pero dónde están? Ostras, que sí tiene idea de utilizarlo, chaval. Pues ya la ves. Madre mía. Me ha hecho girar hasta la cabeza. Hola. ¿Quién hay por aquí arriba? Vamos, vamos, vamos. Ojo al metrallas, ojo al metrallas, ojo al metrallas. Cambiamos la dirección. Hay que ir a por ese. Hola. Vamos, dale. Una por Dios. Está reventado. ¿Qué palma solo? Bueno, bueno. Deberíamos ir a por el primero continuamente. También os lo digo. Mira ese con 8300 que podría ser mío. Y que ha sido mío. Vaya. Este 845 que podría ser mío. Y ha sido mío. El primero va muy rápido. Se cruza el mapa volando. Está cerca, eh. Ahí está. Aquí lo tenemos. Es de vida. ¡Bestia! Vamos. You kill sub to poker. ¡Qué bueno! ¡Sí! Pues te he matado sin querer, te lo prometo, macho. El otro me encantaría también matarlo. No lo veo. No sé dónde está. Hemos matado a Show. No sé quién era. Pero llevo 96.000 puntos. Casi nada. El primero, 124.000. ¡Matadlo! ¡Matadlo, por favor! Que está un toque, tío. Yo más ya no puedo hacer. No me la puedo jugar más. Porque es que un golpecito y me matan, tío. Puede ser que palme. Puede ser que palme. Porque estoy ahora mismo en una situación horribilante. Necesito, bien. Regenerar vida. Regenerar puntos. O regenerar algo. Hemos matado a uno. Tenemos ya los 109.000. Genial. Jshot. Vale, estoy regenerando la vida. Menos mal, macho. Le pongo finísimo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí, voladísimo, bro! ¡Somos los primeros ahora mismo! ¡Somos los primeros! ¡Sí, señor! ¡Hola! Subpoker. Cuidado. ¿Habéis visto cómo me he girado? Sorry, bro. No te he visto el nombre. Te lo prometo. Y soy el líder. O sea, ahora mismo todo el mundo tendría que venir a por mí. Y yo solo tendría que jugar a defenderme. Ahí está. ¡Hola! ¡Gordito! Tengo un amiguito. Tengo un amiguito. Tengo un amiguito. Me he hecho un amigo. Vale, tengo un amigo, chavales. Pero no me mates, por favor. Vamos. Vamos. ¡Vamos, guerrero! ¡Batállale, guerrero! Un poquito más. Me mata, ¿eh? Me mata el cabrón. ¡Me mata! ¡Oye, es un poker! ¡Pero qué sinvergüenza, manche! Y me mata mi colega. Vale. A ver. Me vais a permitir que el día de hoy me haga la épica. Hace muchísimo tiempo que no traigo al canal un vídeo de algún franco. Que sea molón y divertido. Así que vamos a hacernos este. Oye, qué cabrón. Eh, chavales. No hagáis eso, tío. Ojo, Ale. Ojo, Ale. Vamos. A ver el otro. Ahí está. Vaya francazos. Vaya francazos, Assassin. Bueno, es que estas balas lo bueno que tienen es que llegan muchísimo. O sea, nunca vas a ver dónde acaban. ¿Qué ves el primero por ahí? Si eres muy bueno, lo podrías llegar a matar. Mira a Soul. No veo. No veo nada. Pues ya ves. Me bola a Soul. Me bola a Soul. Después de todo ese rato. Bueno, hay que mantener muchísimo las distancias. Eso es verdad. Como le meta una. ¡Bah! A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Muerto. Level 40. ¡Ay, qué pequeño! ¡Ay, qué pequeño! Cómo esquiva el pequeñito. ¡Dios! Hasta que dejo de esquivar. El número uno es de velocidad. Estoy jodido. Matemáticas. Abajo. Abajo. Más abajo. Esa la buena. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ala! Tiene muchísima vida. Claro. Normal. Digo, no le estoy dando de pleno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! Ojo, Dima. Dima. Francazo que se lleva Dima. Ya lo tengo. Ya lo tengo, chavales. ¿Cuál me hago? ¿El Ranger o el Stalker? Stalker. Esto, si me queda parado, me hago invisible. Vale. Dejamos de disparar. Y nos quedamos aquí acá. Interesante momento, ¿eh? Interesante momento porque... Que se me ve un poquito la vida, la verdad. Ya no se me ve. Claro, esto es esperar a que pase algún sinvergüenza por aquí. Lo voy a pillar desapercibido. Hola. 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 A ver. ¡Buah! 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 ¡Vaya ribentón! ¡Ay, mi niño! Se está poniendo nervioso. Me lo vuelo al final, ¿eh? Me lo vuelo. Le queda una. Le queda una. No sabe por dónde le llegan. Vamos, mates. Entonces... ¡Ay! Me lo quita este. Este dispara muchas balas, ¿eh? Estos no me gustan. ¡Ojo! Artilla. 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 Muerto. ¡Matemáticas! ¡Dios! ¡Dios! Es buenísimo, ¿eh? Este tanque es la hostia. En el momento que tienes problemitas, haces esto. Dejas de disparar. Te quedas parado. Y sigue sumando puntos. 30.000 llevamos. Mira el de 20. Me da mucha pena, tío. Pero hay que hacerlo. Hombre, ese ya no me da tanta pena, ¿ves? ¡Buah! Voy agarrando las pillas desprevenidos. Hay un franco por aquí. Que se llama Demon. Que como le vaya un... Ya está. No hablemos más. 40.000 puntos. Oye, las partidas de hoy están siendo... Ese es el auto. A ver, contra esto sí que puedo tener... Pequeños problemas, ¿eh? Bueno. Pequeños problemas igual los tiene él. No sé dónde está ahora mismo. Pero vamos, que si lo mato... ¿Dónde está? Lo he matado. Me parto, chaval. ¿Otro que mato? ¡Eh, eh! ¿Que nos ponemos los primeros otra vez? Bueno, sería magnífico. Mira este. Hemos matado a uno del lejos. ¿Qué crees? ¿Que no te puedo matar? Pringao. Tú tontea. Tú tontea. Tú tontea. Tú tontea. Tontea un poquillo más. Que no sé dónde estás. Míralo. Que al final te mato, ¿eh? Que al final me lo huelo. ¡Fuuuut! ¡Suala! 60.000 puntos. Seguimos sumando. ¡Buf! Madre mía, las matemáticas, chicos. ¿Estáis viendo los petardos que me... Métate esto. ¿Eh? ¿Qué acabo de ver allí? Hombre, son 600. No es mucho. Pero el problema y lo complicado va a ser el siguiente. Ahí está. Venga. Uno. No me mates. No sé dónde está. No sé dónde está. ¡Gorario! Boss Hunter. ¿Sabéis el rato que llevo vivo? Yo no lo entiendo. ¡Adiós! ¡Qué directa! ¿En serio me quieres vacilar? Sí, me quiere vacilar. Me quiere vacilar, pero claro. Al final te mato. Al final te mato. Al final te mato. Boss Hunter. Acuérdate. Chavales, 70.000. El primero, 109.000. Habrá que encontrarlo, ¿eh? Me choca. ¡Ay, qué horror! ¡Hola, chavales! Hasta aquí el vídeo de hoy. 8 minutos vivo con el francotirador. 70.000 puntos. Que dos partidas de la leche. Y bueno, como siempre, retaros a que votéis este vídeo positivamente a todo el mundo. Suscribiros al canal porque más del 40% de la gente que ve los vídeos sois nuevos si no os suscribís. Así que si eres nuevo y crees que no merecerá la pena suscribirse, hazlo por mí. No va a cambiar nada en tu vida, pero la mía sí porque estamos cerca de los 2 millones de suscriptores. Así que te lo agradecería eternamente. Recordaros que en la descripción de este vídeo tenéis SkinClub. Y no menos importante, si queréis algún reto o alguna cosa importante, allá abajo tenéis los comentarios para mandarme lo que queráis. Nos vemos y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!